Cuando cocinas con la nueva crema de la Serenissima, estás usando la creme de la crema. Viene en el envase rojo, en presentaciones de 200 y 330 mililitros. Es ideal para cocinar recetas livianas y que no requieran batido. Hoy voy a cocinar un quiche de crema y jamón. Mezclo la crema de leche con las yemas y el huevo hasta integrar bien. Incorporamos el jamón y el queso. Vertemos la mezcla sobre la tarta prehorneada y llevamos al horno hasta que solidifique. Listo nuestro quiche de crema y jamón. Lo servimos acompañado de hojas verdes y hierbas frescas. Proba la nueva crema para cocinar de la Serenissima que es más liviana y cocina con lo mejor de lo mejor.